hola mis chicas preciosas el día de hoy le traigo este maquillaje para lo que es el otoño ya estamos en otoño por supuesto y voy a comenzar con lo que es mi corrector y utilizando el corrector de mebelín ya se me acabó el corrector de color para este es bien claro es bien una clarita sino más oscuro del corrector de color hoy voy a tomar la paleta de nikki tutorial esta paleta chica si no vieron el vídeo que dejé sobre el review lo voy a dejar por aquí abajito para que lo miren esta paleta es de pom me encanta esta paleta y tomando el colorcito que le enseñe y lo estoy aplicando en lo que es la parte de afuera del ojo en una manera circular rastrando los días fuera hacia adentro no voy a pasar con el color que se llama 5 am o paella en ese es el color chocolate es ese color más oscuro de la paleta y lo que estoy haciendo es aplicándolo y presionando lo para que me dé la más intensa cobertura o el color más oscuro que puedo sacarle a este color porque ese color es como un color marroncito claro para nosotros la morenita semilla claro presión es blanca se te va a ver bien oscuro por esa razón explique que necesitaba el color negro en esta paleta los chicas me cercó cruy fuera de cámara utilicé el mismo corrector que utilicé anteriormente ustedes saben que eso toma bastante rato solo hice fuera de cámara son tomé el color que se llama sumer o somer hay tin que es verano significa verano y es un color como naranjita bien clarito se mira muy bonito y pasé a tomar el color que se llama o in ese color brillo es hermosísima chica te hace maquillaje es sumamente fácil se lo prometo ustedes lo pueden hacer en un dos por tres sumamente fácil es el color o in es hermosísimo y pase a tomar el color que se llama o nuevamente somer para de lucir un poquito y no me quiere con el color que se llama mila me encantó es muy lindo ese color hoy en ese color de brillo es precioso soy chica vamos a pasar con que ese rostro y estoy tomando mi base una de mis favoritas super 6 de mebelín el tono 332 es en mi tono de base si le interesan saber auto utilizando esta brochita que es de morfín y me está encantando mucho lo utilicé varias veces es nueva y es la e 54 creo que ya la descontinuaron son mi disculpa chica eso es una bolsa muy buena es bien grande pero es muy bueno vamos a pasar como que es el corrector y tú utilizando el corrector de bond this way de two face el tono gordon gordon es muy bonito es mi tono mi verdadero tono para lo que es la iluminación me encanta ese corrector porque es bien cremoso y bien fácil de delucir i i i chico te saben como me encanta este corrector me pongo dos correctores si no me conoces con nuevo aquí el siguiente corrector es de cobertor y es en tono a golden amber me encanta ese color porque este color me hace una iluminación muy bonita la chica pase con lo que es el bronce y utilice los bronce que normalmente yo utilizo solo voy a dejar abajito la información a los bronce que yo utilicé el día de hoy ahora para sellar algo que hice diferente se lleve después de que me puse lo que es el bronce estoy utilizando el sellado o el polvo de tu face el pitch perfect me encanta me encanta bastante ese lo que es el polvito luego vamos a con lo que es la parte de abajo y estoy utilizando lo mismo colores chicas el color mila este es el primer color que es mucho más clarito un más es un tono marrón pero es claro más clarito que el tono para y en 25 m y luego tome el color que se llama 5 m y luego pase con un colorcito naranja el colorcito naranja que se llama redemption ese es el color que estaba utilizando bajito bien poquito para de lucir esos tres colores y que se mira muy natural muy bonito tome el colorcito arriba para lo que es el hueso de la hija el color que se llama basic shop es un color color bien clarito es como el tono de piel de nikki tutorial y en la esquina para un poquito de de colorcito le puse el color a redención que es un color naranja sentí que era bastante bien bien apimentado era muy fuerte sólo que hice cogí la brochita y lo de luz y un poquito se pasan como que sólo la viste pasando a tomar un labio un labial o un delineador de los labios en tono marrón y este nick ese es el plástico marrón y me estoy delineando con este delineador y como la abierta usando el labial de hank en henry es el labial bien que hermoso eso es como rosadito y tiene brillo está preciosísimo es semi mate se mira bellísima en nosotros las monedas me encantó este labial me encanta el paquete en sí muy fácil que es el brillito o el lic lo estoy tomando este libro de méxico revolucion en tono chocolate orange es muy bonito para las mujeres de piel oscura mujeres es el maquillaje completo espero que hayan disfrutado este tutorial y si aprendieron algo espero que compartan este vídeo y ustedes chicas si eres nuevo waco pero que te quedes de suscriba mi mujer y preciosa la quiero muchísimo la miro en el próximo vídeo comenten chicas bye bye